¿Qué es la subida generalizada de otros impuestos ya existentes? ¿Cómo es el impuesto sobre sucesiones y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o las tasas medioambientales? En este sentido, dan ustedes marcha atrás sobre la reforma realizada por el Partido Popular y han puesto en vigor otra vez el impuesto sobre sucesiones. Esta medida fue puesta en funcionamiento por el Partido Popular en Cantabria y fue copiada por otras comunidades autónomas, muchas de ellas también socialistas. Ahora heredar será mucho más barato en cualquier comunidad limítrofe que en Cantabria, por lo que muchas personas pueden decidir modificar su lugar de residencia fuera de nuestra región. En tercer lugar, pretenden vendernos esta reforma como progresiva, con algunas modificaciones que apenas tienen incidencia para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la región. Las medidas sobre las que ustedes pretenden justificar la supuesta progresividad son tan significantes en cuanto al efecto recaudatorio que el saldo final de su reforma es que se aumenta el dinero que entra en las arcas regionales. Pero esta cuestión no nos coge por sorpresa, porque esto mismo es lo que ha sucedido en la reforma que ha puesto en marcha el Gobierno de la Nación. Además, los ciudadanos cántabros han de soportar la subida de impuestos que otro Gobierno socialista, el de la Nación, pondrá en marcha a partir del año que viene. Y ya les dije la semana pasada que en cuanto a impuestos se refiere no tienen ustedes ninguna credibilidad. Es más, no tienen credibilidad, por lo que lo que no se puede hacer es mentir a los ciudadanos. Porque entiendo que es engañar a los ciudadanos vender una reforma de las normas fiscales españolas y autonómicas con la justificación de que van a pagar quienes más tienen, cuando hasta la ministra Elena Salgado ha reconocido que serán las rentas medias y los asalariados quienes aporten los 11.000 millones de euros que le faltan al Gobierno de la Nación para pagar el déficit y los millones que faltan en Cantabria para poder cerrar los presupuestos. Yo creo que ya está bien de tomarnos el pelo a los cántabros, porque de una vez por todas han quedado al descubierto sus verdaderas preferencias. Y al igual que pasa con el Gobierno de la Nación, ¿para qué piden ustedes un esfuerzo fiscal a los cántabros y a los españoles? ¿Los gobiernos de España y de Cantabria nos piden un mayor esfuerzo para tomar alguna medida para hacer frente a la crisis? Pues no. En el caso del Gobierno de España, las medidas no han servido para mejorar la economía, dado que seremos el último país desarrollado en salir de la recesión económica. Y en el caso de Cantabria es un poco distinto, porque desde luego no se ha salido de la recesión, porque no se ha tomado ninguna medida. Es el momento de llevar a cabo actuaciones, de tomar las decisiones oportunas que permitan dinamizar la economía real y que permitan crear empleos. Pero esto no va a ser posible con un Gobierno empeñado en hacer todo lo contrario. Y mantener un estatus que a estas alturas es una frivolidad para con los ciudadanos de Cantabria. Su actuación de Gobierno es nociva para las cuentas públicas y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Cantabria. Por esto les instamos a que cambien de actitud, a que reaccionen. Aunque sea tarde, reaccionen de una vez por todas. Y pidamos desde esta Cámara, a través de esta moción, que no se incrementen más los impuestos. Por tanto, presentamos una moción cuyo objetivo es doble. En primer lugar, pretendemos instar al Gobierno de Cantabria a que congele impuestos, tasas y precios públicos con carácter general, y a que rebaje los impuestos, en especial el impuesto sobre la renta, el IRPF, para la creación de empresas, la generación de empleo, el acceso a una vivienda para las personas con menos recursos y para hacer, en definitiva, más llevadera la situación actual a los más desfavorecidos. Gracias. 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 Gracias.